Música Bueno amigos de tu mañana, luego de un mes de largas jornadas de entrenamiento Por fin ha llegado el día de la carrera de mujeres Hoy domingo 20 de mayo, así que vamos a ver que tal nos va a todas las miles de chicas que hay aquí en Plaza New York Usted no se lo pierda En la carrera de mujeres, la asistencia fue total Un lleno completo Mujeres de todo el país, todas las edades, sin distinción de raza, dijeron presente para cumplir sueños y metas De alguna u otra manera en esta carrera de 5 kilómetros La doctora Enidza George inició con un pequeño calentamiento que estuvo lleno de ánimos, energía Todas las mujeres estaban felices y nerviosas, porque ya se acercaba la hora En el punto de partida, la adrenalina que se siente no se puede describir con palabras Todas estábamos listas esperando el pitazo Y llegó la hora, todas salimos disparadas por todo calle 50 Y no era la tierra que estaba temblando, no, 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 éramos nosotras corriendo Algunas con faldas de princesa, otras con vestidos largos, demostrando que nosotras también corremos Bien, gracias a Dios hice el tiempo que pensaba hacer No hice lo que sinceramente el poniguía nos decía que hicieran Pero lo hice como pensaba hacer, menos de lo que ya había hecho en otras carreras Caminé, pensé que no lo iba a lograr, pensé que ya tenía que parar Pero le metí duro y lo hice Llegué número 20, yo me había propuesto entrar dentro de las primeras 25 Así que me siento súper contenta, súper satisfecha Hice un tiempo de 25 minutos un poquito más Así que estoy súper contenta Bueno, súper, me acabo de ganar un premio por llegar en número 500 O sea, la mitad de mil, yo no me esperaba tanto Creo que hice como 40 Era mi meta, hace 40 minutos, así que más que feliz Hoy se vieron los frutos, ellas lo hicieron a otro nivel Y para los mañaneros de tu mañana Karen Chalmers, te estoy esperando Me prometiste que ibas a venir Feliz cumpleaños, estaba de cumpleaños la semana pasada Y para todas las chicas allá en Telemetro en tu mañana Felicidades, gracias por acompañarnos A través de las cámaras Una que también me encontré bien cansadita Fue nuestra productora Katia Vázquez Pero siempre con una gran sonrisa Todas llegábamos cansadas pero felices Por haber llegado a la meta Y claro, al final a todas nos consintieron Pintándonos las uñas, dibujándonos Y también podíamos dejar nuestra firma Y para los que se preguntaban si yo logré llegar a la meta Les cuento que sí Con un tiempo de 29.7 Y hasta un suéter me llevé Bueno amigos de tu mañana Tanta emoción que se vivió Aquí en la carrera de mujeres Alcánzanos si puedes Usted ya lo vio Y para el otro año Usted no se lo puede perder Con cámara de José Bonaga Yo soy Clarice Abrego Y usted lo ve aquí en tu mañana ¡Woo!